¿Qué es la Argentina? Mucho más que ver con la supervivencia día a día y con lo que se pueda hacer para sobrevivir. Y ahí es donde la acción, yo diría, perversa del gobierno es muy eficiente porque ha montado unas redes políticas que son casi lo contrario de la ciudadanía. En la otra parte de la sociedad es donde yo advierto que el compromiso, el interés es mucho mayor hoy que hace cuatro años. La gran duda siempre es, bueno, esto vale para una cierta gente, nivel de edad, de gente que ha conocido, por ejemplo, la democracia del 83 y puede pensar a partir de ella. Sobre todo no sé si los códigos, las maneras de hablar, la manera de plantear los temas son entendibles entre los dos mundos, el mundo de los grandes y los jóvenes. O si se ha producido una brecha de palabras, de palabras y quizá también de actitudes. Que cómo ven estas cosas los más jóvenes es una incógnita. Es una incógnita y a la vez yo creo que indica en qué lugar quienes están interesados por la democracia tienen que trabajar. Muchos de los problemas de la participación y del compromiso tienen que ver con que no hay partidos políticos, que no existe esa manera natural de integrarse. Por eso la convención radical me pareció un buen ejemplo. Lo digo con un poco de melancolía porque me doy cuenta de que no es lo predominante, pero valdría la pena resaltar el ejemplo que dieron. Fue un espectáculo enormemente educativo porque la Unión Cívica Radical es el único partido que puede discutir en público, con 300 personas que están hablando un tema tan delicado como una alianza electoral.